Bienvenidos a Radical Fitness Empezas a entrenar y en tres meses quizás no lo logras ¿Y qué vas a hacer? Te vas a frustrar, vas a decir No, la verdad, esto no es para mí Hice dieta, me maté entrenando, no logré el objetivo, no es para mí ¿Y qué sucede? Es que tenías que darle más tiempo Por eso es que el fitness tiene que ser adoptado como un estilo de vida Tiene que ser parte de tu vida diaria, no te tiene que costar Los resultados para verte bien No solamente desde afuera, sino internamente Que tus pulmones funcionen bien Que tu corazón funcione bien Que tus arterias no estén tapadas de colesterol ni de grasa Que tus músculos estén fuertes, que tus huesos estén fuertes Para que esto suceda, tenés que entrenar siempre El entrenamiento tiene que ser parte de tu vida El cuerpo que tengo hoy es el que vengo construyendo hace años Por lo cual, no hay que pretender cambiarlo en dos o tres meses Entonces quizás me decís, bueno, pero la verdad que yo no quiero esperar tanto Ahí hay que cambiar el foco No hay que pensar en la estética, hay que pensar en la salud Y empezar a entrenar Empezar y no parar Y te aseguro que con el paso del tiempo Vas a lograr lo estético Te vas a ver bien Y lo más importante, tu salud va a estar bien Por eso, pensemos para atrás ¿Cuánto tiempo estuve sin entrenar? ¿Cuánto tiempo estuve comiendo mal? Bueno, eso generó el cuerpo que tenemos hoy Para revertir esto, tenemos que empezar a movernos Tenemos que seguir un plan Y vas a ver que poco a poco Y mes a mes Y año a año vas a estar mejor Tu año tiene que estar constantemente con entrenamientos Los que te gustan Con las duraciones que vos podés llevar bien Y dale tiempo Sacá el objetivo de tener los resultados rápidos Y no pares Sacate esa presión y no pares Seguí, seguí, seguí Y vas a lograr tus resultados ¡Gracias!